Y lo que van a ver, probablemente los desencaje, porque no hemos visto locales abiertos hasta ahora. Pero, vengan, vengan con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Estamos de Argentina. Hola, ¿estás esperando por Dorian? Mirá, vení. Ahora hay menos gente, pero recién había un montón de personas que estaban tomándose un trago, sentados acá. Hola, hola. ¿Y están disfrutando? ¿Quién? ¿Aquí? ¿Hablas español? Un poquito, un poquito. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Drinking? Preparando para el huracán. ¿Están bebiendo? ¿Están bebiendo? ¿Están esperando el huracán? ¿Sabes que es peligroso? Sí. ¿Qué harán hoy en día, por ejemplo? ¿Qué harán hoy en día? ¿Qué harán hoy en día? Aquí, ok. ¿Qué harán hoy en día? ¿Esta ventana está lista para huracán? Sí, no, aquí, como, el alley un poco mejor, pero el otro lado, como, donde está abierto. Él es el que estaba del otro lado tapeando, le pregunto si estas ventanas que están acá, vengan, son listas para resistir vientos huracanados y no lo sé, no lo sé realmente si son capaces. Pero bueno, son gente de acá del pueblo, son claramente muchachos que seguramente pasan largo tiempo en la playa y ahora evidentemente están despreocupados. No saben que viene, Pepe, algo que ha dejado un tendal de muertos en las Bahamas, que todavía no ha perdido fuerza. Así que es realmente un contraste muy marcado y yo les digo en serio, estuvimos en Florence, categoría 1, hace un año y dejó la ciudad devastada, destrozada, con árboles grandes caídos. Esta es categoría 2 y promete pasar muy, muy cerca si no es que esta noche toca este mismo lugar donde estamos ahora. Así que la contradicción, Pepe, a mí también me genera preocupación. Ahí está, y dice malas palabras a cámara, y malas palabras fuertes, por suerte las dijo en inglés. Bueno, thank you very much, bye bye. Dice ahí, José. Morgan, nice to meet you, like captain. Ahí está, Morgan, como el capitán se llama, me dice. Bueno, bye bye. Ahí están, están todos muy contentos me parece, pero nos llamó la atención porque están en el medio de mí, vengan, miren. Ah, por eso queríamos mostrarle este contraste, ¿no? De todos los locales, en algunos casos hasta vacíos, sí, completamente. Sí, sí, y el otro muchacho que estaba un poco más ya entonado, digámoslo así, bueno, me imagino cómo va a volver a su casa en medio de un huracán, porque si se les llega la noche, acá a la rafa van a soplar mínimamente, yo les decía 180 de máxima, podríamos decir, no sé si de máxima, es la estimación del peor modelo de los tres, da 180, se puede equivocar y que sea más, sí, tranquilamente, pero entre las tres simulaciones van entre los 100 kilómetros por hora y los 180, o sea que les voy a decir algo, 180 kilómetros por hora vuela todo acá, esto es una trampa, cualquier cosa que está, y sobre todo cuando el flujo de aire es acelerado en estos callejones, arrastra con todo, todo termina dado vuelta.